La tarde de este jueves se presentó un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Los Robles, en la carrera 22 con calle 81. Al parecer, un cortocircuito sería la causa de la conflagración en la vivienda. Las llamas consumieron el segundo piso de la edificación. Fue necesaria la presencia del cuerpo de bombero para sofocar las llamas. Dialogamos con los propietarios de la vivienda. Buenas tardes, sí. Después del aguacero, dos y media aproximadamente, quitamos la explosión en el segundo piso. Sabimos, a ver, pensé que eran algunos carros negativos, pero al subir al segundo piso todo eso estaba en llamas. Eso fue algo imprevisto. Apareció un cortocircuito y no dio tiempo de nada. Afortunadamente, pues los vecinos ayudaron, los bomberos llegaron en el tiempo prudencial, pero lograron. Si no, se hubiera prendido toda la casa. Gracias a Dios, yo aviso al servicio de bomberos que estuvieron, hicieron presencia dos vehículos de bomberos. Estamos almorzando, estamos almorzando y pasando el almuerzo habíamos almorzado. Y cuando escuchamos, estamos en la sala cuando escuchamos la explosión, pero la explosión fue de la presión, como estaban cerradas las ventanas y el cortocircuito se generó adentro y la llama me imagino que reventó todo ahí. La investigación es que probablemente el cortocircuito, ahí había un abanico en el cuarto, era el único, estaba prendido, estaba conectado. Lastimosamente, después de este incidente doloroso, las pérdidas, gracias a Dios, fueron materiales, no fueron pérdidas humanas. Le doy gracias al Todopoderoso. Aquí, como pueden ver, el segundo piso quedó hecho nada. Nada, nada, se perdieron muchas cosas, pero materiales gracias a Dios. Y bueno, para la gloria de Dios estamos vivos. Gracias a todos los vecinos que han colaborado, gracias a Dios, porque mi familia está viva. La conflagración no dejó víctimas, solo daños materiales. Para CTV Barranquilla y en todas partes, soy Ricardo Montero.